Bueno, ahora que terminamos Necropolis, es hora de empezar una nueva campaña. La de prólogo no la he grabado, pero la grabaré hacia el final. La de infierno fue mi favorita de las que ya he terminado, así que la grabaré también al final. Y creo que voy a ir simplemente por orden. Así que vamos con el Tiri Ashaast. Vale, aquí la descripción del Pulano, tal y cual. Vale, vamos a iniciar el mapa. Vamos a ver, vamos a pegar más pasta por turno. El de facción. Más defensa física ahí. ¿Dónde está el otro? Más ataque físico. Y este por el bug de Ubisoft no lo tengo, así que vamos a ir así. No se hagan. No se hagan. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué fue mi hija Irina haciendo en un domingo de Wulf en el primer lugar? ¡Esta Wulf casi me mató! ¡Qué triste que se ha dejado el trabajo de hecho! ¡Silience! ¡El emperador habla! He 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 Decreed que Slava diera la mano de su hija a Gerhard Para crear una gran paz entre sus casas Y eso es de particular importancia ahora Uriel, recuerda a estos duques cansados de la profecía Los abiertos hermanos han predicado un eclipse Recuerda estas palabras ¡Seog's Wall will falter! ¡Ashon will be submerged in chaos! ¡And darkness will reshape a broken world! ¡Three short years until the demons once more break free To ravage our world! ¡And your duchies! Y dos de mis duques threaten to kill each other While all this is about to break loops It's as if someone were working from within our ranks to defeat us Lady Irina defied my orders and fled her engagement A suitable punishment must be determined ¡No! Emperor Liam, she is just a child My emperor, I believe I have a solution to this problem My emperor, this is Duke Slava's second daughter Lady Anastasia Then let us hear it Anastasia, I will not feed this beast Gerhard another member of my family You can do nothing to settle this feud Father, are you so certain? I believe I can solve all of our problems I am the Duke of the Griffin Duchy Father is dead And with that, voices have returned to haunt my mind I welcome them For they say they know who killed him They know it was the faceless Father, your peaceful ways must be put aside We are at war with an invisible enemy And our Duchy must be cleansed Ya, solo que no fueron ellos Como hemos visto en la campaña anterior Vale Armadinastica Al tengo sin subir Las llamas del dragón O el pilo del equilibrio Pues creo que a este le pega más las llamas del dragón Vale Y de habilidades Como es de combate Y asumamos que vamos a ir En plan protector Siempre fui muy fan de la armadura celestial La circulación también cuenta Pero... Creo que empezaremos por refuerzos Pero hay tropas para comprar Va Uy Semana en la que obtengo más experiencia Que mágica Vale Caza salvaje Investiga a los orcos Muy bien Y elegir senda Que vas a salir de lágrimas Espero no equivocarme Yes En campaña Siempre oro Que la experiencia tiene límite Vale Y ahora con todo lo que pillé ¿Me dejas construir algo aquí? No Lo propio sería empezar Empezar con el consistorio Que realmente me da lo mismo Porque estoy ganando 500 ahora Pero... Me desbloqueo la siguiente mejor Ahora sí No No, 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 no Sin vas, gracias Vamos a ver Tú sin mejorar ¿Qué tenías? Proteges Y resistente Y resistente Atacas a distancia Y tú directamente Ah Perforo es defensa Esa es buena Tengo que poner la táctica Ahora que me fijo Vale Vamos a... Ah no No tengo finalización por distancia Pues a los pequeños Bueno Ya que estamos empezando Explicar la racial Los humanos tienen Ángel guardián Que les da inmunidad Y se carga Cuando tienen aumentos de coral Y este tío Le va a pegar al de abajo Por culpa De dejarle paso Tiene que haber huido Y además con moral Aguanta Aguanta Ahí estamos Ah Cabrón Vale Al final tenemos bajas No pasa nada Debería haber tirado En el guardián Vamos a ir por la mina Que la veo ahí arriba Uy Y curadoras gratis Tenía que haber pillado la piedra esta No le hagas caso a la voz siniestra No le hagas caso a la voz siniestra Un griffin Un griffin El corazón de un león Y el espíritu de un griffin Estoy orgulloso de su nombre Se están jodiendo los huevos Recupera los huevos Le vuelve los huevos Vale Lo intentaremos Vamos Bueno Si No Si Bueno Venga Te visito De verdad Y estos son los más votados Vale Este me mola Un comentario útil Vale Vamos a pillar primero la mina Como dijimos Y a construir ya la mejora esta Para tener más pasta Tengo que pillar táctica Muy claramente Tengo que pillar Estos tienen menos de francha 25 Y Ah no 25 Tienen la misma Vale Y cuál es el efecto Que tienen ahora Ah Vale Ah claro Y esta como todavía no Está mejorada No puede curar Pero Tiene pacificación Que mola mucho Vale A ver cómo gestionamos A esto Pacificalo Ahí Pero ¿Por qué? No se supone que al atacar Se activaba eso Pues vale Guay Sin más Maravilloso Voy a tener pajas Para dar y tomar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hombre! Ahora sí, ¿no? Debe de ser una probabilidad según el número de 10 porque me quedan pocas, vamos a defender y aún así me matan uno Vale, esperamos que ahora tenga el turno Ahí está Y ahora les pegamos Ah, sube a cada uno Bueno, pues mátalo Qué masacre Cuatro hermanos Vale, ahora ya me hacen más falta pasta Así que pillamos esto Bueno, pues mátalo Bueno, pues mátalo Y ahora ya está No, pues mátalo Y ahora ya está No, pues mátalo Bueno, pues mátalo Dicen que la verdad No, pues mátalo No, pues mátalo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. 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 Creo que voy a ir primero por unidades. Ya se aprovecha el cambio de sal. Vale. 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 Pues igual lo tengo que dejar para más delante. Ah, qué cabrón es. Qué cabrón es. Qué chica, ¿eh? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yoh! ¡Mierda! Quería tirar este otro. Me he equivocado. Un desperdicio. ¡Qué duro esto! Y si ahora esperase, se mantendría el escudo. ¡Ajá! Bien. Tenía que haber tirado el escudo. ¡Suscríbete al canal! 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 y con bora uy si le pego igual les matan venga va ojo lucky vale bueno Bueno, esta vez creo que sí que mejora el resultado. Está bueno, sabes. ¡Vamos! ¡Oh! ¡A la noche! Una mina de cristal, mola, pero está en la zona tan fuerte que desconecte. Una mina de oro también mola. Igual debería haberme parado explorar esto primero, porque parece que el mapa se extiende por ahí. Vale, la última mejora no nos dejan, así que vamos a hacer esto que no cuesta cristales. Vale. 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 El de iniciativa. Ah, o el de salud. ¿Cuál era el de salud? Este. Este. Aunque un mínimo de magia se muestra bien. Pero esto no sé hasta qué punto depende de los atributos mágicos. Nada, nada. Qué secos. Salud. Vale. 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 Lo repetimos. Volvéis a sobrar. Cuídate ahí. Sí. 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 Mierda. Tienes menos que peguen en línea. Tienes menos que peguen en línea. No. ¿Cómo se atacaba con esto? Mierda. Tiene que haber esperado. Bueno. Y aún así me pagarían a más. Ah, qué desperdicio. No. Mira... ¡Suscríbete! Ah, y lo que se hace por el oro. ¡Suscríbete! 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 Nada, tenemos ya amigos ahí. Puedo construyendo? No, ahora el coche. No, 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 no. Mi abogado, mi abogado es como un hijo. Te murió demasiado joven. Espero que te haya un tiempo más y más feliz en la próxima vez. El Duc Slava, que elrath te guiara a su luz. Te has servido a tu emperador y a tu dragón en todas las actividades y respiraciones. Estas un buen padre. Algunos dicen que es demasiado bueno. Pero no hubiera ningún otro modo. La guerra está en nosotros. La primera víctima, Slava Pavlov, de los grifos. Dejadlo llevar la marcha a través de la oscuridad. Su nombre, el primer nombre son. Ven a la paz, Slava. Ven a la paz, mi hijo. Ven a la paz. Ven a la paz. Ven a la paz. No. 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 Los ojos, los ojos son los enemigos. Los matan. Los desvazan. Yo aquí lo decido que cada sujeto en mi tierra debería de decir fealte al imperio Falcon y Elrath, nuestro verdadero y único dragón. Los que se refiere son enemigos a nosotros todos. Voy a encontrar a los asesinos de Slava. Los ojos eternos de Elrath se encargar la maldita de sus seres de la luz. Sí, los noves, son los enemigos. ¡Holta ellos! ¡Holta ellos! ¡Holta en paz, Slava! ¡Duke de la grifin duchy! El reino está en las manos de Able. ¡Holta! ¡Ostras! Ya había... Va... Tiene que haber pegado hasta mucho atrás, lo has hecho. ¡Holta! ¡Holta yo! ¡Holta yo! ¡Holta yo! Tengo... tiene puest场 de la corriente de Cielo. ¡Holta yo! ¡Holta! ¡Señor! ¡Cielo! ¿Ox? ¡Uh... ¡Holta yo! No, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Ah, puedo usar esto para atacar, ¿no? Pues venga. Ostras, que he llegado. No, eso no va a pasar. No. No, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. No lo matas. Vaya, una baja. Quería curarle. Bueno, ahora vamos a ver cómo es. No, eso no va a pasar. Ya, sabemos que van a atacar a estas, así que vamos a subir un poco el número. Ahora. Tú batájate. Y tú focus. ¿Cuánto curas? Cura pero no resucita. Ah, no, es que todavía estoy por encima. Tengo que bajar hasta 21. Vale, vale. Pues... A riesgo de tener bajas creo que lo que voy a hacer es reducir su número. No vale, vale. Shit. Definitivamente fue bueno Ultias. Esto. Ah, bueno, ahí, vale. El de iniciativa, siempre me gusta bastante. Ah, y el de moral, moral es esencial para este tío, para aumentar la carga de la racial. No, 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 no. Pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Estamos siendo un poco lentos, pero bueno, esta campaña no la juega nunca, quiero explorarla con calma. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!